Música Estamos en avenida Maipú cerca del tren de la costa en este lugar estamos construyendo el nuevo centro de monitoreo y vigilancia de Vicente López vamos a construir un centro de los más modernos de la provincia con toda la tecnología aplicada a la seguridad monitoreo de las más de 2200 cámaras que tenemos, los puntos seguros también va a haber un despacho de emergencias unificado así que estamos trabajando, estamos trabajando mucho para que en pocos meses los vecinos ya puedan ver cómo funciona este lugar en la provincia de Buenos Aires la inseguridad crece todos los días no hay gestión por parte del gobernador y el equipo de seguridad provincial nosotros hace tiempo que decidimos hacernos cargo y seguir dando la pelea todos los días contra los delincuentes que quieran venir a Vicente López en este lugar van a encontrar la tecnología más moderna de última época para compartir todo tipo de delitos con la tecnología más moderna de la tecnología, los demás